Será posible que no podamos entendernos Será posible que andemos siempre liando las cosas Será posible que siempre la vida este en disputa Será posible que nadie pueda entenderse un poco Para que disfrutemos de una paz segura Yo creo que sí es posible Yo creo que sí es posible Y creo que todo se arregla con inteligencia Y con cultura Más cultura Será posible que todo el mundo esté siempre pendiente de todo el mundo Será posible que no podemos vivir libremente e inteligentemente Será posible que todos crean que son los mejores del mundo Y yo también Será posible que no lleguemos a entendernos A entendernos Será posible Y yo creo que sí es posible Y yo creo que sí es posible Sí es posible Sí Solamente hace falta Un poco de inteligencia y más cultura Y más cultura Yeah Un poco de inteligencia y más cultura Yo creo que sí es posible Yo creo que sí es posible Yo creo que sí es posible Y creo que todo se arregla con inteligencia Y con cultura Más cultura Más cultura Y con cultura Más 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 cultura Será posible que no lleguemos a entendernos, a entendernos, será posible. Y yo creo que sí es posible, y yo creo que sí es posible, sí es posible, sí. Solamente hace falta un poco de inteligencia y más cultura, y más cultura. Y yo creo que sí es posible, y yo creo que sí es posible, y yo creo que sí es posible.